Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, seguimos con el tema del fútbol de la Copa América, las repercusiones de todo lo que está causando en las distintas selecciones. Y hoy queremos hablar de la prensa chilena porque realmente me parece un poco exagerado lo que publican en el día de la fecha sobre la situación de Ricardo Gareca. Si la prensa chilena no puede creer que se cuestione a Ricardo Gareca, yo tampoco lo puedo creer porque es un técnico que ha tomado recién las riendas del equipo chileno y que se ha cuestionado cuando también se nota que ha hecho bastante buen trabajo. De lo que juega Chile a lo que jugaba antes realmente hay una gran diferencia, pero bueno, vamos a leer lo que dice entonces la prensa chilena que en este caso titula lo siguiente red goal. Gareca le embola la perdiz a Pablo Milat. Bueno, para los que no conocen, Pablo Milat es el presidente de la Asociación del Fútbol Chileno. Bueno, ex mundialista de Chile exige su despido inmediato. Sí, lo escuchaste bien, exigen que despidan a Gareca, una leyenda del fútbol chileno. Tras conocerse el despido de Daniel Garnero en Paraguay, este histórico de la selección chilena pide que se haga lo mismo con el Tigre tras el fracaso continental. Bueno, vamos a leer el artículo, dice Bueno, en esto tienen bastante razón que el hincha chileno en sí no está preocupado por lo que pasó en la Copa América. Siempre se ha culpabilizado no tanto a Gareca ni a los jugadores, sino, como decía al principio del artículo, en Chile están bastante molestos porque creen que hubo muchos errores arbitrales que le perjudicaron y que sin esos errores ellos podrían haber llegado más lejos. Eso es, creo que la mayoría en Chile piensa eso. Bueno, una excepción a todo lo que te estoy contando es Miguel Ángel Neira, histórico mundialista con Chile, en España en 1982, que en diálogo con un medio de comunicación llamado Bolavip, no dudó en segundo en hacer un llamado público a la Asociación del Fútbol Chileno y su presidente Pablo Milad para que despida inmediatamente a Gareca. Sí, tal como lo ven, es increíble que haya dicho eso. ¿Por qué lo hizo? Bueno, a raíz de que en la presente jornada se conoció que Paraguay despidió al técnico argentino Daniel Garnero, tras sumar la presentación en Copa América, siendo el tercer estratega que pierde su puesto en el marco de la cita continental. Bueno, escuchen lo que dijo el exfutbolista chileno. Ya no lo echaron, no tomaron una decisión, y me imagino una conversación entre Ricardo Gareca y Pablo Milad, donde el DT, con su verso argentino, le embola la pérdida y después así que no se puede esperar nada. Bueno, aquí realmente un poco duro, ¿no? Diciendo ahí como que el técnico argentino, con sus palabras, trata de convencerle de que se quede en la selección chilena. Y yo creo que es al revés, yo creo que en Chile quieren que Gareca se quede y quieren que siga dirigiendo a la roja. Bueno, en esa línea, Neyra, exfutbolista chileno, agregó que Milad no cacha de fútbol y el otro se la sabe todas. O sea, dice que no sabe nada de fútbol el presidente de la asociación de fútbol chileno y que Gareca se la sabe todas. Por eso felicito a la Federación Paraguaya que echó a Garnero. Bueno, bueno, durísimo realmente este exjugador chileno con Gareca y con la asociación del fútbol chileno. ¿Qué más dijo? Ahora lo que tiene que hacer este tipo es llamar a los buenos jugadores y no a los malos. Si hay futbolistas, muchos dicen que no hay, pero yo digo que los hay. Bueno, ahí están entonces las palabras de este exjugador de Chile, exjugador de la Universidad Católica y que disputó 45 juegos con la roja entre 1976 y 1985. Muy controversial los dichos de este exjugador. Recorremos los números del Tigre en la roja. Desde su llegada en enero del presente año hasta la actualidad, Ricardo Gareca disputó 6 encuentros. 3 amistosos y 3 en Copa América. Dos victorias, dos empates y dos derrotas con un rendimiento del 44,4%. Bueno, yo creo que realmente Gareca está haciendo bien las cosas, pero bueno, también espero ahí tu opinión en la sección de comentarios. Recorremos las palabras de Gareca al llegar a Chile cuando Chile había quedado eliminado del torneo de la Copa América. Recuerdo la situación de su sanción en el último partido, que tuvo que verlo desde un palco, cómo lo vio, al igual que otros técnicos. ¿Qué le pasó? Bueno, tratamos de hacer todo, fue muy estricto, es muy estricto, el reglamento contempla eso, pero fue muy estricto porque tan solo un minuto pasó que un jugador no llegó a tiempo, y bueno, el técnico paga las consecuencias en ese aspecto, pero tratamos de hacer todo lo posible, era muy rápido la caminata hasta los vestuarios, porque son distancias largas también. Entonces, bueno, tratamos de acomodarnos de la mejor manera, pero lamentablemente me suspendieron en el partido. En el partido, aquí hubo problemas con el arbitraje, pero también hubo falta de gol por parte del equipo chileno. ¿Es un problema de cara a las eliminatorias que hay que tratar de solucionar de alguna manera? Sí, no, lógicamente, bueno, eso no tiene nada que ver, o sea, estoy respondiendo de acuerdo a las preguntas que ustedes me formulan. Más que nada, después en temas de juego, es evidente que teníamos otras expectativas, ¿no?, respecto a eso. Hicimos todo lo posible, pero bueno, nunca nos encontramos, o por lo menos de lo que habíamos insinuado en los partidos anteriores. Nos costó generar, fueron partidos muy diputados, por supuesto, muy cerrados, pero en general teníamos mejores expectativas. ¿Cuál es la autocrítica que se hace en cuanto al cuerpo técnico por esta participación en Copa América? Bueno, somos los máximos responsables. En cuanto a eso, la autocrítica, puntualmente, somos los máximos responsables, somos los que definimos una idea de juego, los que confeccionamos el equipo, el equipo que va a salir, los cambios, todo. Entonces, tenemos una gran autocrítica en ese aspecto, ¿no? Y si, bueno, tiene que caer una crítica en todo esto, somos los máximos responsables. Dentro de los puntos altos que se pueden rescatar está el caso de Echeverría, el caso también de Dávila, y si pudo conversar algo también con Brau sobre su continuidad de la selección. No, es bien, o sea, los muchachos, puedo decir, contestar esto en cuanto a la autocrítica, pero después los muchachos hubo rendimientos buenos, o sea, el equipo está sólido, en líneas generales, es un equipo que hemos recibido pocos goles, y nos ha costado, más que nada, el hecho de no haber podido ganar. Pero el equipo se mostró sólido, y creo que eso también es un punto como para destacar. Pero lógicamente que con eso no nos conforma, o sea, necesitamos hacer goles, o sea, se necesita hacer goles para ganar. Pero en general, después las actuaciones individuales de algunos muchachos fueron muy importantes, otros que tendrán que mejorar, por supuesto, pero en general estamos conformes, más que nada, con el comportamiento. Y déjenme decirle también un agradecimiento muy especial a la gente, la gente fue muy conmovedora allá, o sea, como nos apoyaron en todos los partidos. En el último hubo más de 20.000 chilenos en la cancha, así que realmente no contento porque no le pudimos dar un triunfo, pero sí muy agradecido del apoyo que tuvimos en todo momento. ¡Gracias!